La nanotecnología es un campo que abre nuevas alternativas en la medicina, pero también en la construcción. Alterando la materia y tal vez en el futuro podamos programar los objetos para que cambien de color y forma según lo programado. Hemos de imaginar que se podrá tener una casa que pueda ser transformada en su totalidad y aplicando otras técnicas incluso permanecer flotando a cierta distancia del suelo. Girar y colocarse en la mejor posición según las estaciones. Todo es posible a partir de los estudios, los avances en ciencia y tecnología que cada vez nos sorprenden más. Proyectores de holograma serán tan comunes como hoy es el uso de los teléfonos móviles y seguramente prologarán la vida de los seres humanos dando una mejor calidad de vida. Pero hay cosas que se tienen que tomar en cuenta antes de entrar de lleno en ese mundo. Porque hay siempre riesgos y grandes intereses que pueden afectar como son utilizados los adelantos en ciencia y tecnología autores de relatos de anticipación como Aldous Huxley en su novela Un Mundo. ¡Feliz! 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 Gracias.